Rich de Hustle Ninjas es un famoso youtuber y emprendedor americano que ha llegado a ganar 50.000 dólares en solo un mes con su marca. Pero ¿cómo lo ha conseguido? Seguro que como la mayoría de personas siempre has pensado en crear tu propia marca de ropa, pero nunca lo has llegado a hacer porque no sabías cómo, pensabas que era muy caro o que no iba a funcionar. Pero no te preocupes porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar una forma súper sencilla de hacerlo en la que no tienes que invertir tu dinero ni arriesgarlo y que además funciona, como Rich y otras personas ya han demostrado. Además, al final del vídeo te daré trucos que muy poca gente conoce. En la fórmula que Rich ha utilizado para tener éxito, él combina la impresión bajo demanda y el dropshipping. El dropshipping es un modelo de negocio en el que el emprendedor, en este caso tú, no tienes ningún inventario de los productos que vendes, es decir, no los almacenas. Y el cliente los compra en tu tienda y tu tienda los compra al proveedor que los envía directamente al cliente. De esta forma, tú no tienes que pagar nada por tus productos hasta que los hayas vendido. Al combinar el dropshipping con la impresión bajo demanda, los productos que vas a vender son productos que tú mismo has diseñado en una plataforma de impresión bajo demanda. Está especializada en esto, que cuenta con almacenes y con fábricas en físico que en cuanto reciben un pedido de un cliente, lo fabrican. Fabrican ese producto, la cantidad concreta de ese producto que el cliente ha pedido. Y ellos se encargan de todo el proceso de envío, etc. Así, tú te puedes centrar en lo importante, que es el marketing y las ventas. Además, contamos con un montón de tipos de productos entre los que podemos elegir para vender. Podemos vender desde ropa para hombre, camisetas, chaquetas, sudaderas, etc. Como también podemos vender, por ejemplo, accesorios como mochilas o llaveros. También podemos vender artículos más de decoración, tipo cojines. La impresión bajo demanda es perfecta para emprendedores o negocios que están empezando con su tienda, ya que es un modelo de negocio con un riesgo muy bajo y que no necesita de una gran inversión. Pero como en la mayoría de negocios, para empezar vamos a necesitar invertir una pequeña cantidad de dinero. Esto suponiendo que empezarás utilizando Shopify, que te cobra unos 30 euros al mes, comprando tu dominio dentro de Shopify por unos 14 o 15 euros, y utilizando Printful, que es mensualmente gratuito. Printful es mensualmente gratuito y solamente te cobrará una pequeña comisión por cada venta que realices. Es decir, que si tú no ganas, Printful no te cobra. Printful tiene almacenes repartidos por todo el mundo, lo que permite que puedas vender a personas de muchísimos países, que los productos lleguen rápido y que puedas trabajar desde donde quieras. Dependiendo del país, los envíos pueden tardar más o menos. En concreto, los envíos a España tardan entre unos 3 y 12 días, dependiendo del tipo de producto y dónde se gestiona. Te da acceso a muchísimos productos y es compatible con una amplia gama de e-commerce y marketplaces, como son Shopify, Etsy, Amazon, etc. Trae integrado un creador de diseños y un generador de maquetas súper útil. Te ofrecen varios tipos de impresión para elegir y técnicas premium, como por ejemplo el bordado. Además, te ofrece un 20% de descuento en productos de muestra, para que tú mismo los veas y los pruebes. Ahora te voy a enseñar la página web de Printful por dentro, para que veas que tiene un diseño fácil de usar, sobre todo si lo comparas con sus competidores. El primer paso que vas a tener que hacer es crear una cuenta en Printful. Esto es súper fácil, pero antes de que te hagas tu cuenta, te recomiendo que encuentres cuál es tu nicho. Lo que quiero decir con nicho o nicho de mercado es que no intentes complacer a todo el mundo, sino que te centres en un tipo de persona. Por ejemplo, a las personas a las que les gustan los perros. De esta forma, en lo que te vas a centrar es en vender productos, diseñar productos para ese tipo de personas a las que les gustan los perros. Así, según Rich de Hassel Ninjas, es como se suelen conseguir mejores resultados. Una vez que hayas creado tu cuenta y sepas cuál es tu nicho, entonces puedes irte directamente a probar lo que sería crear un diseño, tu primer diseño. Y en este caso podemos elegir, por ejemplo, camisetas. Elegimos camisetas de manga corta, por ejemplo, y como ves, tenemos un montón de estilos y de colores. Elegimos la técnica que queremos usar, ya sea bordado, que es como con un poco de relieve o impresión, que es simplemente como imprimir la imagen lisa encima de la camiseta. Elegimos el color y ya nos iríamos a añadir el diseño. El diseño lo puedes hacer tú mismo aquí, desde la misma página web, o lo puedes hacer por tu cuenta desde otras plataformas, como por ejemplo Canva. El siguiente paso que es importante que hagas es conectar tu tienda de Shopify con Printful. Para eso, dentro de Shopify vas a descargar la aplicación de Printful. Una vez la instales, simplemente tendrás que iniciar sesión y ya estará conectada tu tienda con Printful. Y podrás añadir tus productos de Printful a Shopify para empezar a venderlos. Después tendrás que ponerle el precio a tu producto, teniendo en cuenta los impuestos que vas a pagar, las tarifas que te cobran las plataformas que usas, o también la publicidad que vas a usar. Lo siguiente que vas a hacer va a ser añadir los métodos de pago. En este caso van a existir dos pagos. El pago que te va a hacer tu cliente en tu tienda online y el pago que tú le vas a hacer a Printful por la gestión del envío, etc. Para tu tienda puedes utilizar transferencias bancarias, o una pasarela de pago, o cualquier otro método que admita tu tienda online. Y para tus pagos a Printful, lo que tienes que hacer es ir al panel de control de Printful, a donde pone facturación, después a métodos de facturación, y ahí añadirás tu tarjeta o tu cuenta de PayPal. Y por último, lo recomendable es que pidas a Printful una muestra, que como ya hemos hablado antes, tiene un 20% de descuento, del producto y el diseño que has hecho. Así podrás verlo y ver si quieres modificar algo del diseño o dejarlo así. Una vez tengas completos todos estos pasos, entonces ya te puedes centrar completamente en el marketing y en las ventas. Para lo que tengo unos cuantos trucos que darte para que tengas éxito, como te comenté al principio del vídeo. El primer truco se basa en buscar en Pinterest o en otra plataforma como por ejemplo AliExpress, el nombre del producto que te gustaría vender. Por ejemplo, camiseta con perro. Entonces, guardas las camisetas con los diseños más vendidos y te inspiras en ellos para hacer tus diseños, porque sean parecidos, para tus camisetas y así conseguir más ventas. Como ves, no hay que reinventar la rueda. Lo simple funciona mucho mejor. También puedes usar plataformas como Google Trend para ver qué es lo más buscado del momento y hacer diseños relacionados. O puedes usar herramientas como Erank diseñadas exclusivamente para hacerte una idea de lo que las personas están buscando. Una forma de ganar a tu competencia es darle la opción a tus clientes de que personalicen tus productos. Por ejemplo, poniéndole el nombre de su perro a tus camisetas o la foto de sus perros. Puedes hacer los diseños tú mismo, pero un truco que puedes utilizar es contratar a un diseñador que te lo haga de forma barata y rápida. Estos diseñadores los puedes encontrar en páginas como AppWorks o Fiverr. Puedes contratar uno durante unas horas y que se ponga a hacer diseños parecidos a todos los que has guardado previamente. Ya que los diseños que vamos a encontrar no son complicados y personas con experiencia pueden tardar 5 minutos en hacer cada uno de ellos. Algo que también hacen las personas que han tenido éxito con su negocio de impresión bajo demanda es contactar con influencers ofreciéndoles una comisión por cada venta que consigan. Lo que tienes que hacer es buscar influencers que tengan muchas visitas pero pocos suscriptores, ya que están infravalorados y estarán encantados de aceptar tu oferta. Lo que tienes que hacer, por ejemplo en YouTube, es buscar contenido sobre perros y canales que tengan muchas visitas pero pocos suscriptores, como este chico. Además, si conectas tus diseños con Shopify, podrás crear códigos que podrás darles a los influencers y esos influencers, cada venta que consigan, se llevarán automáticamente una comisión. Hoy en día es súper fácil ganar dinero de estas maneras por internet, de forma segura. Algo que puedes hacer y que es muy rentable es contratar a alguien para que te haga publicidad. Si no tienes dinero para invertir al principio, pues puedes hacer esa publicidad tú mismo. Otra estrategia que funciona muy bien es la de hacer ofertas, como por ejemplo ofrecer envíos gratuitos a tus primeros clientes. Algo que funciona muy bien es el email marketing. Puedes contratar a un freelance que te cree un lead magnet que para la gente que no quiera comprar o no esté preparada para comprar todavía, se descargue ese lead magnet a cambio de darte su email. O también puedes ofrecerle que se apunte a una newsletter sobre perros. Entonces lo que harás será enviarles ofertas por email para que acaben comprando. Esto además se puede hacer de forma totalmente automatizada, creando embudos de venta que enviarán múltiples emails por sí solos. ¿Te acuerdas que antes te dije que te centraras en un nicho? Pues ahora lo que te deberías de hacer es centrarte en ese nicho, pero creando contenido en, por ejemplo, TikTok, que es una red social que funciona muy bien. Hoy en día hacerse viral de forma gratuita en TikTok no es complicado y mientras más ojos tengas en tus productos, más venderás. Ahora que ya sabes cómo crear tu marca, te dejo abajo en la descripción el enlace directo a Printful para que puedas registrarte y probarlo por ti mismo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por supuesto muchas gracias también a Printful por patrocinar este vídeo. Nos vemos la semana que viene.